Eres perfecta, eres hermosa, eres valiente, eres tan valiente, eres amada tal y como eres, eres ejemplo de superación, eres fuerte, eres resiliente, eres muy hermosa, eres una hija de Dios, y tú eres suficiente, porque eres mi mamá. Gracias, gracias, gracias. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre.